Hola y les quiero hacer una demostración de mis libros de Disney. Este video fue pedido por Ramón Fernando Ruiz Andrade, visita su canal. Comencé. Tengo este. Este, Blanca de Nieves. Pero este, perdón, pero lo debí poner. ¿Dónde están los libros nuevos? Porque este, miren, fíjense, aquí están como viejitos y aquí se ven como más iluminados, diferentes y además dice cine mágico. Ahorita les muestro la diferencia de este y otros tres más. Luego tengo Pocahontas. Luego la sirenita, pero esta es otra sirenita. Es como, aquí es otra versión y aquí es otra. Esta es como que la original y esta como que la cambiaron. Luego tengo Yasmín, luego La Bella y la Vista. Y estos son los libros que, así como el de la sirenita de allá, nada más que este es el libro de la selva, cine mágico, tiene lo mismo. Ratatouille, 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 Cine mágico y Buscando a Nemo. Ahorita les muestro la diferencia. Les voy a mostrar la diferencia, miren. Este viene como las instrucciones de cómo sale el proyector, porque trae un proyector con unos discos, que es así. Disco de enfoque y la ranura para el disco, y se prende y en la oscuridad alumbra el cuento, nada más que sin ver. Esta, miren, está como más ilustrado, más fuerte, nada más que estar un poco más claro. Sí, eso sí. En la misma, en cada página tiene estas cositas. Habían varios colores amarillo, morado, naranja, los que fueran. Decía cinco y seis, que son estos capítulos. La diferencia de estos, es que, miren, aquí aparecen nada, y es diferente. Por ejemplo, este de Blancanieves, nos pidieron hacer un teatro de esto. No de precisamente Blancanieves, sino que la maestra nos formó en equipo, y nos puso, ustedes van a hacer tal cosa. Y, pues ya me hice mis diálogos, yo voy a hacer ella. Bueno, quiero mandar saludos y recomendaciones al canal, a los padres siguientes. A Ramón le quiero mandar saludos. Ramón Fernando Ruiz Andrade. También a Regina, visiten su canal, es un saludo y un beso desde acá, Regina. Visiten su canal, es Regina Cambros. Marvín San Miguel Molina, le encuentran también en YouTube. Y les recomiendo su canal, está padre, dijimos los videos que sube. Y un saludo desde acá, Marvín. También una recomendación al canal Valeria Carvajal, que sube videos todos los viernes. Y un saludo y un beso, mejor amiga Valeria. También Michelle, visiten su canal, ya suben bastantes videos. Y un saludo y un abrazo desde acá. Y por último, a Saúl, que va a empezar a subir videos. Un saludo desde acá, Saúl. Y visiten su canal, es Saúl Sánchez Quijá. Esto ha sido todo, denle like, suscríbanse y comenten. Bye, hasta la próxima. Bye, hasta la próxima.